La empresa SNK, que ustedes conocen por King of Fighters y todas esas cositas de piñas, tiene un largo historial. A principios de los años 80 sacó algo llamado Rocola Hardware, SNK, Rocola Hardware, en el cual sacaron 5 títulos para esa placa y para ese gabinete de arcades, ¿no? Obviamente, ya jugamos a Sasuke Commander, así que ahora vamos a jugar a Pioneer Balloon, un juego que yo no tenía ni la más remota idea que existía y me parece que tiene una dinámica y una frescura que te revienta la cabeza trompada, vamos arriba de un globo disparándole a indios, a gauchos y a, bueno, no sé, a todo tipo de gente, incluso le tiramos a unos monos. Vamos a jugar a este juego maravilloso de SNK. Me siento desgreñado, me siento despelechado, me siento descocado, me siento descarado, me siento descascarado, todo por culpa del Pioneer Balloon. Pioneer Balloon, un juego del carajo, un juego del carajo, del carajo. Bueno, hay que destruir vida silvestre, civilización y vida silvestre, es lo que rompemos en nuestro globo. Vamos. Ay, ay, ay. Bueno, ahora contra indios. Ahora la cosa se puso contra los indios, ¿eh? Nada de boludeces. A matar indios, se ha dicho. ¡Uh! Estoy perdido. Tengo que tener confianza en mí mismo. Es un juego hincha pelota este, ¿eh? Pero a mí me encantó. La cumparsita. Y atacamos unos gorilas. ¿Tendrá que ver con la ciudad de Buenos Aires esto? ¿No será una metáfora política? Aunque la cumparsita es uruguaya. Bueno, ya se sabe. Bien ahí, ¿eh? ¡Uh! Los tifones. ¿Qué hacemos acá? Por Thor. Yo me toco mi martillo de Thor. Mi Mjolnir. Tengo mi propio Mjolnir que me va a proteger de la tormenta. Me lo parió. ¡Uy, esa ave! Cuidado con estas aves, mamá. ¡Bien ahí! ¡Ah! Estados Unidos de América. ¡Llegamos a Estados Unidos, mamá! ¡En globo! ¿Qué es este juego, por el amor de Dios? Pero este juego me obliga a moverme, me va a mover el esqueleto. ¡Ah! Me agarró justo, ¿eh? Me calzó justo. Bien. Indiada de nuevo. O sea, hicimos el primer loop ya. Porque esto se está repitiendo. Pero más difícil. O sea, básicamente lo dimos vuelta al juego. Porque es un juego que dura dos minutos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué te parió! ¡Ah! Me habían dado una vida más. Por eso sobreviví. Vamos a sumar unos puntitos más. ¡Gorilas tangueros! ¡Ay! Es muy lento cuando... Cuando va de izquierda a derecha, ¿eh? Cuando va en el eje X, es muy lento nuestro globo. Esa es la complicación que tiene este juego, diría. ¡Oh! ¡In the eye of the tornado! ¡No! Me obnubilé. Me obnubilé. Bueno, bastante bien, ¿eh? Vamos a dejar nuestras iniciales para la posteridad. Que en realidad es para mi computadora. Para mi propia computadora. Para que yo cuando entre diga... ¡Qué rico tipo, Don Epi! ¡Qué rico tipo! Dale, la puta que te parió. Ahí está. Ahí está. Epi, 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 Epi. Y no para de haber Epis en mi vida. La vida de Don Epi está llena de Don Epi. Gracias.